¿El dinero en cuestión a qué se refiere? A un proyecto que es el equipamiento de un SIC que ya está concluido en toda su parte edilicia. Era para el equipamiento y la conclusión se genera porque compartía la misma cuenta con el proyecto Techo Digno que es construcción de 30 viviendas. ¿Esas viviendas están hechas? Están avanzadas en casi un 90%. ¿Ambos son programas nacionales? Ambos son programas nacionales. Perfecto. La conclusión vino de ahí. ¿El dinero lo había retenido usted? No. Se puede comprobar fácilmente, los pagos fueron saliendo paulatinamente a medida que la prestadora, digamos la cooperativa de construcción de trabajo iba necesitando para pagar proveedores, personales, esas cosas. O sea, no es que también como por ahí se puede interpretar por la noticia de que quien habla fue, sacó y se lo llevó. No es así tampoco, no. Yo estoy aquí para aclarar eso, reconociendo tal vez sí el error administrativo, el error de imputación, pero no taxativamente como dice la noticia. O sea, el dinero, para el SIC usted lo aplicó a la construcción de las viviendas. Al estar en la misma cuenta se fueron haciendo pagos y al no haber una comunicación fea, siempre desde Buenos Aires, que ya estaba el depósito, se fue pagando a la cooperativa. La cooperativa, ¿quién es el presidente de la cooperativa o quién es el responsable? El representante Rodolfo Gómez, que es el señor que se presentó ese día en la municipalidad con el efectivo. ¿Por qué usted no sabía que ese dinero era para el SIC? Porque no hubo una comunicación. No hay en esa entrada un antecedente o una entrada de correspondencia. Y algunos de los técnicos trabajados tampoco me comunicaron. Y bueno, nosotros no podemos estar en todas. La obra avanzaba, avanzaba, avanzaba y fueron saliendo los pagos. Esa es verdad. Ahora, el intendente informó oficialmente de que el dinero lo llevó usted personalmente. ¿Es así? Yo lamento esa declaración desafortunada. Quiero creer que es por desconocimiento cómo se maneja el tema administrativo. No creo que sea malintencionado. Por eso estoy yo aquí para aclarar. Por eso es que digo. Para mí desafortunadas son declaraciones desafortunadas que quiero creer. Que no llevan malintención, sino que es esta cuestión momentánea, como dice usted, de la crisis. De pronto tener que ponerse en el papel del intendente y dar muchas respuestas. La gente que también mismo está exigiendo que se apuren con la determinación. Están avanzadas, pero no están terminadas algunas. Y bueno, quiero creer que es por eso. Pero vuelvo a reiterar, la cooperativa en primera instancia hizo una propuesta de hacer depósitos en el banco desde Buenos Aires. Y cosa que no fue aceptada. ¿La cooperativa es de Buenos Aires? Es una cooperativa nacional. Trabajaba no solamente en Salta, Catamarca, Córdoba. Eso hizo de propuesta y bueno, no fue aceptada. Y se allanó el tiempo a pedido mío. Dijo, bueno, mirá, hagamos lo que él dice porque él dice que necesita urgente. Yo como ex sé que es verdad que tiene que ser de urgente para que salga lo demás. La redeterminación, hay un proyecto también de un edificio para discapacitados y también presentar nuevos proyectos. Entonces, más que nada, a mí como ex me ha interesado que sobre todo, primero dejar las cosas claras. Segundo, soy consciente de que hay que facilitar el camino para que sigan saliendo las cosas.